Música Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video Hoy les traigo el Gambito Museo Polero Una partida jugada en San Petersburgo en el año 1891 Nada menos, nada más Jugada por el Conde de Kroos y el Príncipe de Adier de Migrele El Príncipe de Adier de Migrele tenía las blancas y el Conde las mismas Ya que vi en una partida en el juego que les traje El video pasado, que mis videos están siendo muy largos Entonces, hoy les vengo a clarificar de nuevo el propósito Mi idea es de que tengan una idea de juego contra sus rivales En un futuro, cuando mis partidas y el canal crezcan Les explicaré a detalle cada partida jugada y así mejorarán su juego Pero, por ahora les voy a explicar la idea de juego Las que ganan son las blancas para que la apliquen a sus contendores El juego comienza con 4 5 F4 E por F4 Caballo F3 E5 El alfil C4 G4 amenazando el caballo Pero a las blancas no le importó Así que jugaron en Roque G por F3 Dama F3 Dama por F3 Es una jugada insólida Pero se van a sorprender porque las blancas dieron ese caballo Ya que estos alfil Tienen una trayectoria y enseguida la dama tiene más trayectoria y enseguida la torre apoya Entonces eso se convierte en ese enlace mortorio para las negras Así que como último recurso jugaron Dama F6 Para ello jugaron para descontrolar un poco a esa dama Aquí una jugada insólita pero una trampa B3 Increíble Increíble Prometiéndole a la dama Estas fichas Especialmente prometiéndole esa torre A cambio de quedarse en esa madriguera Porque las negras la encierran La encierran Así que el ataque de las blancas con su alfil A este punto Enseguida con la dama se vuelve más y más trágica Así que Esto no se jugó Pero Es una gran trampa Lo que se jugó fue Alfil H6 Defendiendo este punto débil Las negras Sabiendo ya el desenlace que les acabo de mostrar Así cortamente Para que sepan el día de juego Luego jugaron alfil B2 Una jugada forzada Por lo cual tuvieron que capturar Las negras Así que capturaron Y como dije Encerraron Esa Perdón Entonces El juego prosiguió Caballo C3 Encerrándolo Y dándole Una idea Para volver A este punto Donde debe proteger Su peor Y a su rey como tal Pero La dama se olvidó de eso Y tuvo que dejar Así que Lo que siguió En la partida Fue Caballo C6 Tratando de Apoyar ese punto Pero Ya es muy trágico Porque tiene Es un Ataque impresionante Las placas La partida Siguió Dama Hc5 F Apoyando Al alfil Con su Ataque Y llegué a la dama Apoya a uno más Así que Ya se está poniendo bueno Siguió Dama C Dama Por C2 Tal vez Regresando al punto De su rey Pero No lo logró Así que Después Un gobar O lugar O las blancas Torre En Hacke Una Partida Totalmente Insólita Porque El príncipe De adier Le pudo ganar Al conde Desde un principio Desde un principio Sigue Rey D8 Torre Por F4 Alfil Por F4 Como única Para prevenir El mate Y como Mejor Ruga Antes de Es humillante Catastrófica Muerte Después Sigue Torre E8 Sacrificando La torre Rey Por E8 Dama Por F7 Hacke Y Lamentablemente Dama F8 Hacke Mat Bueno Espero que les haya servido A partir de ahora Los videos serán Más cortos Muchachos Más cortos Hacke